Hola a todos y bienvenido de nuevo a mi canal y a este nuevo vídeo en el cual voy a hablar de un tema que muchas personas tenéis dudas. ¿Cómo funcionan los robots de trading? ¿Solo una estafa? ¿Se puede ganar muchísimo dinero utilizando este tipo de robots? ¿Queman tu cuenta de trading? Cuando termines de ver este vídeo tendrás claro absolutamente cómo están funcionando, dónde se conectan y realmente qué diferencia hay entre lo que hace un trader manual y lo que hace un robot de trading. Pero antes de ir con todo este contenido de gran valor simplemente te sugiero que te suscribas aquí abajo en el botón rojo para suscribirte a nuestro canal y poder recibir alertas como este vídeo que estás viendo ahora mismo o los directos que hacemos cada martes a las 7 de la tarde y también es un acto gratuito por parte tuya y que me ayuda muchísimo a mí y a todo el equipo para que podamos seguir haciendo este tipo de contenidos. Así que suscríbete aquí abajo y le damos caña. Quiero empezar con esta diapositiva en la cual quiero aclararte un poco el diagrama que tenemos los traders, ya no hablo algorítmicos sino también manuales, a la hora de operar. Hay tres cosas fundamentales que intervienen en el momento de poder abrir una operación y hacer trading en los mercados financieros y son las tres columnas que puedes ver en pantalla. Tenemos aquí, en este caso son trading algorítmico, pero aquí podría estar también la figura del trader manual. Estaría también en la parte de la izquierda. ¿Qué significa esta columna de la izquierda? Significa o representa aquella entidad, ya sea humana o algorítmica o robot o lo que sea, en la cual contiene la estrategia, la lógica de entrada en los mercados financieros. Es decir, las entradas, cómo abrimos operaciones, de qué tipo, el lotaje, las salidas, si operamos con una estrategia o más de una. El conocimiento de entrar a mercado lo tiene la primera columna. Repito, pueden ser robots, que robots se pueden haber creado con programadores, gente que programe, o generadores, que es lo que utilizamos tanto yo como nuestros alumnos, que tenéis en el enlace de esta descripción de este vídeo, un enlace para poder aprender a hacer trading algorítmico sin que tengáis que aprender a programar, es decir, con generadores, gratuito aquí en el link. O bien aquí también cabrían los traders manuales, que son los que tienen dentro de su cabeza la estrategia que tienen que operar. Por lo tanto, estos de aquí hemos quedado, que son los que ejecutan las operaciones a mercado, tienen el conocimiento para ejecutar, no los que ejecutan, perdonad, y luego pasamos a la columna del medio, que son las plataformas de trading. Estas sí son las encargadas de ejecutar técnicamente, en cuestión de milisegundos, las operaciones que nosotros queremos abrir. Y aquí podemos encontrar MetaTrader 4, MetaTrader 5, NinjaTrader, TradeStation, ProRealTime, podemos poner TradingView, si con TradingView se conecta directamente con vuestro broker, pero de por sí, estas herramientas no pueden hacer nada si no están conectadas a un broker. Sé que esta información muchos de vosotros, sobre todo si sois manuales, ya entenderéis, pero es muy importante aclararla en este vídeo, porque un trader algorítmico, un robot de trading, no es más que un pequeño cambio en esta estructura. Y ahora lo veréis. En brokers, aquí dentro, podemos ver muchísimos tipos de brokers, entre ellos, pues Darwinets, FXPro, RoboForex, muchos de ellos, están toda la lista larga de aquí, de todo lo bueno, hay muchísimos, la lista larga de aquí de brokers, pero la plataforma de trading es importante que no la confundáis con el broker. Aunque sí es verdad que hay marcas, como por ejemplo TradeStation, TradeStation tiene la marca, su propia plataforma de trading, TradeStation, y también tiene su parte de broker. Igual que NinjaTrader, NinjaTrader también tiene su parte de broker, y también es una marca de plataforma de trading, pero separadla, ¿de acuerdo? Porque aquí, donde tienen cabida los robots, ¿cómo funcionan realmente? Pues la cabida está en la columna de medio. Porque una vez tenemos un robot creado, que repito, en este vídeo no voy a entrar cómo creamos robots, tenéis en la descripción de este vídeo una formación totalmente gratuita de cómo puedes crear robots sin que tengas que ser un programador. La columna de izquierda ya tenemos el robot, o bien tú eres un trader manual, pero los robots se meten en la columna del medio. Es decir, si yo quiero un robot para MetaTrader 4, tengo que entrar o buscar en Google MetaTrader 4, cómo se programan los robots o cómo se conectan los robots de MetaTrader 4, de una manera. Si yo quiero conectar un robot a NinjaTrader, pues tengo que formarme de cómo conectar un robot en NinjaTrader, porque ya te avanzo que el lenguaje de programación de MetaTrader 4 y NinjaTrader es completamente distinto. Un robot que tengas para MetaTrader 4 no te va a funcionar en NinjaTrader, aunque sí puedes, o bien programando, mayoritariamente la conversión de robots sí que se tiene que programar, si quieres que hagan exactamente lo mismo, o a lo mejor en constructores también lo podrías hacer. Pero se tiene que cambiar de lenguaje, porque no funciona el mismo robot en varias plataformas. TradeStation tiene su lenguaje y ProRealTime tendrá también su propio lenguaje, y MetaTrader 5 tiene su propio lenguaje también, similar al 4, pero no es exactamente lo mismo, hay que hacer unos cambios. Tanto cuando tengamos el robot ya el código y lo sepamos conectar a la plataforma de trading, ahora sí, a partir de aquí, la conexión entre MetaTrader 4, NinjaTrader y el broker ya será de forma automatizada. Es decir, ya no requerirá nunca más la columna de la izquierda, la columna de izquierda en traders algorítmicos la eliminamos cuando operamos, simplemente la utilizamos o trabajamos en esa columna cuando creamos nuevas estrategias o nuevos sistemas de trading. Pero una vez están creados, los conectamos a la correspondiente plataforma de trading y esta ya 24-7 está conectada con el broker en un VPS y demás, los hosteamos que ahora verás a continuación en este vídeo, y estos robots ya funcionan totalmente de forma automatizada, habiendo conectado la plataforma con el broker. Lo que estás viendo a continuación es un... Bueno, estoy dentro de un VPS, que es un ordenador que tengo conectado 24 horas todos los días, puedes ver aquí arriba que es una IP de un VPS. Es una cuenta de trading realmente, es real esta cuenta de trading, tengo 1.500 euros de capital y tengo unas operaciones abiertas, pero no las he abierto yo, las he abierto los robots. ¿Por qué? Porque esto es un metatrader que está abierto 24-7, y te lo enseño por aquí abajo que tengo unos cuantos, de hecho en este servidor tengo 4 metatraders abiertos a la vez, tengo 4 cuentas de trading abiertas a la vez, en el cual pues está operando. Aquí tengo los sistemas conectados, son los sistemas que puedo ver aquí a la izquierda, uno en el Dash, Dow Jones, Eurodollar, Librayen y oro por aquí, y conectados, esto es en MetaTrader 5, en diferentes pestañas. Pero aquí es como se conectan en MetaTrader 5, si yo operase con NinjaTrader sería de otra forma distinta y los sistemas estarían programados de forma distinta, o hubiera utilizado un tipo de generador de sistemas que me exportase robots para NinjaTrader. Esto es MetaTrader 5, aquí abajo tengo varios MetaTraders 4, y así es como se conectan los sistemas en una plataforma de trading, que a la vez de esta plataforma de trading pues tenga una cuenta real, en este caso de Dragonets, conectada para que puedan trabajar los sistemas de trading 100% operativa automatizada. Si eres un poco avispado y has entendido lo que te he explicado hasta este momento, entenderás que el hecho de que un robot te pueda quemar la cuenta no tiene nada que ver con el robot, sino que tiene que ver con la primera columna, que es quien tiene el conocimiento de la estrategia. Es decir, si tú has comprado un robot por internet que te está quemando tu cuenta, el problema no es los robots de trading, el problema es quien ha programado o creado ese robot, el conocimiento que tenía en su cabeza, lo que ha programado y cómo te lo ha vendido a ti. Así que deja de pensar que los robots no funcionan, que son una estafa, que queman dinero. Quien no funciona, quien es una estafa y quien quema tu dinero, es el trader que hay detrás de ese robot. Pero no el robot en sí, aunque tú realmente veas que es el robot quien te lo está perdiendo. Así que espero que este vídeo te haya ofrecido más claridad acerca de este mundo del trading algorítmico, que es a lo que me dedico y a lo que me gusta más. Trading automatizado, operativa automatizada, en la cual eliminamos emociones y todos los malos hábitos que tenemos los traders manuales, o teníamos, yo era trader manual anteriormente y tenía malos hábitos. Si quieres aprender en este mundo del trading algorítmico, te dejo una formación gratuita en la descripción de este vídeo y también en el primer comentario de este vídeo para que puedas acceder en los próximos 5 días, recibir un día, un vídeo por día, en el cual vas a recibir muchísima información de valor para adentrarte en este gran mundo del trading algorítmico. Si te ha gustado este vídeo, dale un fuerte like, déjame un comentario con cualquier duda que lo voy a leer y te voy a contestar y nos vemos en el directo de cada martes a las 7 de la tarde y en el próximo vídeo. Chao, un abrazo.